Hola gente, ¿qué tal? Nada, solamente comentaros que nos habéis parado bastante gente, nos habéis estado buscando por Cádiz en función de las historias que hemos ido subiendo. Muchas gracias. Entonces lo que os queremos decir, mañana vamos a hacer una quedada con todos vosotros. A las 8 de la tarde en la plazoleta del Magdalena, en frente del Hotel Playa, en Focavallá, justamente aquí, mira. Aquí. ¡Venificado! ¡Tengo que verificado que era! No, no, no. ¿O qué es la cola? ¡¡¡¡¡sí jajaja Soñado!! ¡¡¡¡¡¡sí jajaja!! ¡¡¡¡sí jajaja!!! ¡¡¡sí jajaja!!! ¡¡¡Lutas de la..!!! ¡¡¡¡sí jajaja!!! Lo he echado de la mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.